Mi vida se está acabando por culpa de una mujer Aunque en la vida me cueste mañana la voy a ver Sus padres y sus hermanos a mi no me pueden ver La quieren casar con otro pero eso vamos a ver Chinita yo a ti te quiero por eso te vengo a ver Si a alguno no le parece loquito de padecer Chinita no te entristezcas ni me dejes de querer Aunque al mundo no le guste tú vas a ser mi mujer Chinita ya me despido pero pronto he de volver Para llevarte conmigo tu amor no lo he de perder Chinita yo a ti te quiero por eso te vengo a ver Si a alguno no le parece loquito de padecer No me extraquiera Mi individuals no le guste tú vas a solucionar Mi met單